Campeones de League of Legends en 10 segundos Lilia Sus habilidades dejan esa marca Si ultea El enemigo se duerme Hace Por cada una de esas que pegue Recibe velocidad de movimiento Hace esto Y en el centro de sueño es verdadero Juega los bolos Si querés que tu campeón favorito se haga en un video Escribilo en los comentarios